Curiosidades que quizás desconozcas sobre el grisón. El grisón mayor, Galictis vitata, a veces llamado de manera simple o vulgar como grisón o huroncito, es una especie de mustélido nativa del sur de México, América Central y América del Sur. Es un animal delgado con patas cortas, un cuello largo y una cola corta y tupida. Con una longitud cabeza-cuerpo que varía de 45 a 60 centímetros. Pesan entre 1.5 y 3.8 kilogramos. El dorso, los flancos, la parte superior de la cabeza son de color gris entrecano, mientras que el resto del cuerpo es mucho más oscuro o color negro sólido. El periodo de gestación es de 39 días, luego de los cuales nace una camada de 1 a 4 crías. Caza roedores y otros mamíferos pequeños, reptiles, anfibios y aves. Habitan una amplia gama de hábitats de bosques y cerrados y generalmente se les ve cerca de ríos y arroyos.